Observa todos los videos que ella ha hecho, ella ha grabado con gente más o menos dura de aquí del país Entonces, ¿cómo haces esas conexiones con ellos? Oh, normal, vaina, vaina, tú me tiras, vaina, hablamos, vaina, yo te me voy en bacanería Te hablo como un machito, a ti se te va el morbo, hacemos la música, y normal Crow Studios presenta En la red Con nosotros, sus presentadoras oficiales Isbel y Soto Yainel Hungría Adens Naranjo Y Grace Reyes Bienvenidos a En la Red Señores, bienvenidos a En la Red Ay, no sé, yo como que estoy más contenta que nunca Como que la vibra, se siente muy chula Yo creo que es ese color rojo Es verdad, sí, y que se ve muy lindo Y estamos hoy, me encantan cuando vienen las damas del género urbano aquí a visitarnos Ella se llama La pelucha del movimiento, y voy a aplaudir Claro Pero yo le quiero poner la anime del movimiento Oye, la oye De verdad, tú tienes como ese flow de anime que llama la atención, no sé Ellos están diciendo de que es poppy, pero yo no lo veo de esa manera Tiene cara de poppy, sí Pero me gusta como su corte, medio dark No, que va, ni tanto Es un cortecito nuevo inventando, tú sabes Yo voy a arrancar por ahí Yo vi tu transición Y yo pienso que antes Si la cámara pudieran grabarla, ahí sí ya se veía poppy ¿Cuándo? Cuando te veía el pelo larguito Te veía como que así más normal Y de verdad que he visto el cambio en tuyo, tanto en tu música Y a mí me gusta No, que dime, tú no tienes que ir evolucionando Como dicen Cuéntale un ching de ti ¿Qué tiempo tienes ya en la música? Bueno, en la música yo tengo ya como tres años ya, más o menos ¿Y por qué te pusiste para la música? ¿Qué te motivó eso? Oh, nada Que yo Un día me puse Escribí vaina Y vi que me estaba saliendo duro Para resumir esta historia Entonces cuando yo vi que Me salía bacano eso de componer Intenté eso de cantar Y como vi que me salía bacano Le di por ahí Ah, no era que tú lo sentías Tú decías Yo quiero ser cantante No, sino que te pusiste simplemente a fluir Y viste que la pegaste No, como te digo Empecé a fluir Y en el proceso le fui cogiendo amor Ok Intenté Fui intentando Probando Y mientras mejor lo hacía Mejor me iban cariñando con la carrera Más me iban cariñando Tú sabes que cuando llegaste Te vi como así Como tan tímida Sweetie y eso Y entré a tu Instagram Pero tú Tú eres fácil Mi amor Sabes que yo te veo a ti más Como tipo OnlyFans ¿Tú llegaste a ser OnlyFans? No, todavía No, pero No, pero Ella dijo todavía O sea que Hay una brecha Porque prácticamente En tus redes Tú estás enseñando todo No, tranquila Esas son vainitas A ver que Como fluye el público Pero fácilmente No, tú sabes que El público Le encantaría algo así Yo te aclaro Porque a mí me lo piden Pila El OnlyFans Wey, el OnlyFans Para cuando cada vez que subo Un historia Pila Tigre Wey, el OnlyFans Wey, el OnlyFans Y yo, ok Y eso viene entonces Ah, no sé Hay movilidad Pero ya hazlo Porque para tú Estar subiendo Esas fotos gratis Mejor cobra Ah, porque Este es claro Amor Claro O sea que tú Le estás aconsejando Que abra un OnlyFans Ella es buena consejera Yo no subo Este tipo de contenido Entonces Yo puedo entonces Ya irme a lo exclusivo Que paguen Pero si ya Ya lo está haciendo Y no le importa Pues que cobre Sí No, pero eso yo no lo veo Como nada tampoco Porque esas son vainas de bikini Ahora, yo te digo Si yo me encerrar En una habitación Diga, subí foto Con la pierna abierta Tú sabes Vainas ya que se vean Que tú lo que estás provocando Así, ese nivel de caradamente Ahí yo no te digo Pero que al final Eso fue una vaina en bikini Porque realmente Si ella lo abre No es para verla en bikini Es para que ella haga más cosas Porque si no Una gente va a pagar un día Y después ya no va a seguir Pero como ella es pícara Puede ser Mira, pero A mí me cuesta muchísimo Ver ese rostro Porque tiene un rostro como angelical Ella es muy linda Y tiene como una picardía Tan dulce Que es como En la mente A uno le pasa Le choca Crea morbo Claro, porque Eso crea morbo Se ve que como que Quieres entrar a la calle Pero te ves popi ¿Cómo entras tú a este mundo De verdad? Del ratatá ¿Cómo del ratatá? O sea, como de calle Es que yo nunca he sido Clase alta Yo nunca he vivido En el naco Ni en bendina Y yo nada más tengo el color Y de Porque mi madre no se Pero tú te me parece A la que se fue una vez viral Que todo el mundo Está buscando a esa muchacha A la que estaba Ah, sí A la que tu mujer Me le comió Sí ¿Te parece? ¿Eres tú? No, no, no Esa no es ella ¿Dónde tú te criaste? Yo, como te digo Yo me crié Yo duré como hasta los 12 años En Higüey Que mi mamá es de ella Y de ella Y yo lo que le di Para acá para la ciudad Pues en todo domingo Ah, en la capital O sea, en la ciudad Pero en qué parte Porque tú dices que tú Yo vivo en Jaina ahora Antes de vivir en Jaina Yo vivía en Villamaría Ok Pero qué chulo Ok Hay varios talentos Ella es Jaina Sí, eso está coqueto Oye, mira Cómo hace Marlon Mira Ella me está copiando Las palabras a mí ¿Cómo hace con esto? No, espérate Porque yo estaba en Miran Ok, ok, ok Chismeando un poquito Y viendo chisme En tu Instagram Veo que tú le estás tirando A las mujeres operadas Porque dices Como que la muñeca La peluche No de plástico Algo así No, no, no Ese es mi eslogan Las demás son de plástico Ajá, exactamente Pero porque la tiradera Ah, pero tú ya somos Del mismo tín entonces Pero eso no es tiradera Eso es algo orgánico Uno lo que Yo no tengo una contra de mujeres Hecha porque yo no puedo Hablar mierda Si yo tengo mi cuarto Donde yo me voy a hacer también Ah, exactamente Y me voy a quitar el eslogan De una vez Esto te iba a ir a decir ¿Y qué tú te harías? Porque tú no necesitas Yo me haría No sé Un poquito más de culito Ay, no Tú también así Un estilo diferente ¿Sientes que solamente Así una mujer Puede pegarse O sea, en el género Teniendo cuerpo Bueno, como te digo Aquí en República Dominicana Sí Eso ayuda Yo no discuto con nadie Aquí si tú no estás Buenísima Y si tú no tienes Un cuerpazo O si tú no enseñas El culo en las redes O suena con altita Se lo da a par de tigre Eso te iba a decir Vamos a sumarle esa parte Hay que Hay que entregar Para uno poder escalar aquí ¿Cómo te digo? O la pregunta sería ¿Has entregado para escalar? No, si yo hubiera entregado Es que ella no lo va a decir No lo va a decir Yo lo digo Si yo lo hubiera hecho Porque si yo lo hubiera hecho Yo fuera ruling Yo lo digo es porque Mira, ella es una chica nueva Dentro del género Y si tú observas Todos los videos que ella ha hecho Ella ha grabado con gente Más o menos dura De aquí del país Entonces, ¿cómo haces Esas conexiones con ellos? Oh, normal Vaina, vaina Tú me tiras Vaina, hablamos Vaina, yo te me voy en bacanería Te hablo como un machito A ti se te va el morbo Hacemos la música Y normal Y ya Me le meto el manito Se lo meto por los ojos Manito, mi hermano Tú eres la más tiger Yo no soy tiger Yo no te me defiendo en el mundo Y ya Pero yo no soy tiger Vamos a mencionar una realidad Ella dijo que no quería Que le hablaran de Mr. Black Porque en todas las entrevistas Se lo mencionan Pero Vamos a estar claros de algo Y no me voy a ir quizá Por la parte que te han preguntado ¿Eso ayudó? Que tú empezaras Que despegaras Con esta vaina De este sonidito A que tú te vieras más Y que tú pudieras escalar ¿Sí o no? Claro que sí Yo solo agradezco a Pila Porque fue un impulso Que le dio a mi carrera Que yo no lo tenía ¿Tú me entiendes? Y por vía de él Fue que me conocieron Muchísima gente Que eso yo solo agradezco Pero que el problema Que yo digo con eso está En que la gente No lo ve así La gente lo vio Como que yo era novia de él Y yo nunca fui novia de él Es que eso fue lo que corrió Yo la aclaraba en Pila de Lau Y siempre me dice lo mismo Hasta que a mí no se me vaya Una entrevista viral Por lo menos con un millón de vidas Eso no se va a aclarar Yo creo que Yo creo que para que Tiene que grabar un video con él Diciendo que no tiene nada Y capaces de algo ¿No sabes? No No Este video Hay que se va a aprender la vaina De nuevo Hay que decir Velo Ya están matando otra vez Ya subió un video Mira pero hablando de todo un poco Ya que explicaste Que tú te le vas en bacanería A los urbanos y eso Alguien del género No pueden Si quieres lo menciona el nombre Pero no es obligado ¿Te ha enamorado? Dios mío Enseñame a ver A mí Enseñame A ver cuál es No No Y tú me ves capaz De No muestra A ver Siempre ha dicho lo mismo Aquí les tengo la noticia De que la pelucha del movimiento Me enseñó Con pruebas Que fulano de tal Sí Fulano de tal Enseñame un ejemplo De lo más fuerte Que Pa ver Si se sabe Ya tú sabes que fui yo Y viene y me hace mi lío Lo que pasa es que No, 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 no No, no De verdad que ella no confía en mí No Porque tú tienes la cara chismosa Tú quieres lanzarme a mí Yo te lo enseño Detrás de cámara Pero son muchos Son muchos entonces Bárbara Ellos son pares No te voy a meter ¿Y son casados? Oh, pero Todos esos tígeres Tienen sus mujeres ¿Alguno de ellos Le ha hecho caso? No, no Es que no Yo no estoy en esa loquera Yo desde que veo Que se van Llega una vaina rara Yo le dejo de hablar O lo dejo a alguien ¿Qué es lo que te cohibe a ti? No hacerle caso Porque si son un ejemplo Personas que son famosas Tienen su dinero ¿Qué te cohibe a ti Una muchacha Que está iniciando En esto del género A no hacerle caso Ella está riendo Como que nada la cohibe Ella me dijo a mí chismosa Entonces Tú eres de que la más seria del género Ajá, sí Yo No, yo no soy la más seria ¿Por qué tengo que ser la más seria? Entonces ¿Qué es lo que te cohibe De que supuestamente No hacerle caso? A nadie A nadie ¿Y tú estás soltera? ¿Tú estás soltera? ¿Tú estás soltera? ¿Ah, no estás soltera? Pues ya estaba mirando para allá ¿Quién es que anda con él? Ah, ok Pues ya Ajá Se ve en cuenta ¿Qué te cuento, pues? ¿Qué? Ajá ¿Eh? ¿Qué te cohibe? ¿Qué me cohibe? Oh, oh Pero yo tengo que dárselo A todo el mundo Que tenga su cuarto No, pero por lo menos Tú hacerle caso Que uno solo No te llama la atención Bueno, pero puede ser Que más para adelante Mr. Blas Sí te llama la atención Pero los Señor, sí te prende esta boca Es que ella quiere un inter... ¿No te ha tirado internacional? ¿Tú crees que sea internacional? Internacionales, no, no, no ¿No te han tirado? Sí te voy a dar con dos renobores No me han tirado del patio Duro del patio Pero no, no, no Ahí tú sí le haces caso Si un internacional es diablo No, no, así no Mira Mira, yo te creo Tú me excusas Pero yo no te creo Mira Tú sabes que Ahora mismo Hay muchas chicas en el género ¿Verdad? Está muy difícil La industria de la música ¿Por qué las mujeres Se están apoderando de eso? ¿Qué es lo que te ofrece Diferente a las que están ahora En el movimiento? ¿Por qué tú tienes O por ejemplo ¿Por qué tú crees Que el público debe conectar contigo? Bueno ¿Qué te digo? Nada, que yo soy diferente Yo soy durísima Pero dime tu diferencia Demuéstrame Demuéstrame con canción A ver ¿Con qué canción? Tira una La última con el Sherry Ah, sí, la Diabla La Diabla, ¿qué se llama? No, la que ella tiene con el Sherry Una Diabla, sí ¿Qué te hago de esa canción? Cántame un ching Yo no me sé el verso de esa canción Yo soy compositora Yo escribo los versos y ya Y ya Y lo grabo y ya Yo no lo doy oído Ok, algo de la que tú te sepas Un verso Algo tuyo, algo tuyo Ok Esa chorita daña Es mala de su mente Ella fundió Está que la capea sola Frenó al bloque y lo movió Una demente, una bandida Pero está que se vetó Y par de sicarias más Que el sistema la corrompió La nota de ella Son los gantes Que no ronquen con su pata Y mangan su bañón de moli Se dan y se ponen putas Y chukinuno Y los bandidos Si no es malo No la sube Aquí se vive el bandidaje Ya cualquier menor te quema Frena Pa' que sienta del voltaje Que te hablo Aquí no se anda hablando mucho Que esto es bobo No relajo Las perritas no enrola Y los menores dan pa' bajo Entrogados con una alta Sin ganda Te arriba un carro Ya tú sabes Tú se lo pediste Mira ahí a tu popi A tu popi No, no te lleves No A tu popi Este es más guapo Que tú Y que todito lo de aquí Ya tú sabes Respecto Por favor A la dama ¿Qué piensas tú de Tokicha? ¿Te identificas con Tokicha? No, yo no me identifico Pero ella está toda Ella dura, muy dura Mucho respeto ¿Con cuáles de las mujeres Del género te gustaría Colaborar? Colaborar, colaborar Yo no tengo ninguna Dica en específico En la mente Pero cualquiera de ella Estaría bacano Te voy a hacer una pregunta Una perversa ¿Qué edad tú tienes? 20 La generación tuya Como la mía De verdad Tiene algo Que es un poco open Por la influencia que hay En cuanto a los géneros En cuanto a la libertad De ser gay ¿Tú eres heterosexual O tú también No, no, no Bisexual Yo no estoy altillero Ok Y se da mucho En el flow de ella De que por ejemplo La misma Tokicha Tienes más o menos Como esa vibra Y ella dice que Yo confundo pilas Hay pilas de chicas Que se ponen como creativas Pero no, no No, eso no Ahora tú escribes fuerte O sea que tu inspiración Viene de ti Todo eso que tú dices ahí No sé No, como te digo Vivencia que uno ve De gente cercana Así A veces creatividad Y tú eres así Como tan agresiva Porque yo te escuché Diciendo en una Que si tú ves a tu mujer A tu marido con otra Tú a la otra La cribilla Oh, hasta él Si hay que darle Ven acá Pues yo Oh, pues yo voy a estar Tranquila con un hombre Dique, dique Porque yo soy leal En verdad Cuando estoy con una gente Con una gente Tú vas y le caes a golpe Yo respeto más que el diablo Pero si te veo con una tipa Puñala por pila Pero tú no consideras Que a quien tú le tienes Que dar al marido tuyo Un ejemplo No a la muchacha No, de verdad La muchacha no tiene la culpa Pero va a llevar Tú sabes Por freca Pero ella no tiene la culpa Yo no digo que ella sea la culpable El malo es el mío Si lo tengo en ese momento Hay mujeres Que sí se lo merecen Porque son las que le frontean A un ejemplo A la novia O a la esposa Pero hay veces Que el mismo hombre Engaña a la tipa Y le dice No, yo estoy soltero Ahí ya Ella no tiene la culpa Como te digo Yo nunca he tenido Esa suerte De vivir una vivencia Así que de acuerdo Y eso Que yo me la doy En detectives Yo por sospecha Yo vi una sospecha Yo vi una vaina rara Ojalá sea mentira Ya yo fácilmente Ya tú te pones pa' ahí Muévalo, muévalo Muévalo Yo por sospecha Porque a mí no me gusta Que me van la cara Como de tú ¿Qué ha sido lo más difícil Que tú has pasado en tu vida? No, no Eso está profundo Ahí son demasiadas vainas Dios dime tú Yo desde los 12 años Yo no vivo con ningún familiar mío Yo soy independiente Entonces en la trayectoria De 12 a 20 Wow Tú sabes que han pasado Demasiada 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 Y cómo lo has logrado O sea una niña de 12 años Sin experiencia Una niña Y también como tú te expresas Que ahora con 20 años No está con cualquiera Eso deja mucho que decir de ti Entonces cómo tú Te has sobrevivido Desde 12 años Hasta 20 Sola Y siendo seria Como tú me lo estás diciendo No, porque yo no soy Yo no era seria Yo soy seria ahora Porque al final Uno madura Y busca la manera De buscar otro camino Pero tú sabes Que dime tú Hay pasados Hay pasados que son oscuros Yo no tengo un pasado claro Y tampoco me da vergüenza Yo tengo un pasado oscuro Pero hoy en día Yo soy otra clase de persona ¿Tú me entiendes? Y es bueno que he intentado Superarte y todo Y el día Porque tú Después que tú tienes una cédula Tú tienes que buscar La manera de sobrevivir Limpiamente Ahora ya tú eres menor Y tú no dependes Bueno, ya ahí son otros 500 O te entregas con Annie O haces algo con tu vida Pero después que tú Portes una cédula Tú tienes toda la manera De hacer la vaina bien hecha Si tú no estás lisiado Y al día de hoy Ya tú todavía no tienes Esa comunicación con tus padres O sea, no, no ¿Cómo te digo? Mi papá yo no lo conozco Yo nunca lo he visto en persona Yo ahora De un año para acá Es que estoy Rehaciendo el vínculo con él Que hemos empezado a hablar Nos estamos llevando súper bien Ahora, de un año para acá Con mi mamá Yo nunca he tenido cercanía Ella es una persona como Un poquito extraña Por así decírtelo Yo nunca he tenido Di que di que cercanía Con ella Di que di que sí Y normal eso es Mira, ¿cómo te visualizas tú Dentro de cinco años? Dentro de cinco años Oh, ready Con Dios del Andes Y estoy vivo de aquí a eso Ready Estable Ready Ready Tú sabes que hace unos meses atrás Teníamos un sonido Con una tal macha ¿Qué tú opinas De ese tipo de chicas Que se entran ahora A lo que es En el género urbano Y tienen ese comportamiento Como ella Y también Que todos nos dimos cuenta Que era menor de edad Eso es lo que de impotencia Tú estás loco Hay pues las chamaquitas Que tienen oportunidades Mírame Que yo en el momento De ahora la tuviera Y fuera otro el cuento Esa chamaquita Lo que andan bloqueando Esa chamaquita Esa chamaquita Pa' disimularla Lo que era que ellas Están haciendo en el medio Se pintan de artita Pero que no son artita Nada Lo que están bloqueando Porque son chamaquitas Ellas no saben A ellas ni les gusta la música Ellas ponen una gente Que le escriba una vaina La ponen Hacela diez veces En un micrófono Pa' que le salga bien Y las tiran Y ya son artitas Pero lo que son locos Nada más quieren la fama Eso es algo Que tú tienes que resaltar en ti Yo he conocido productores Que tienen talentos Sumamente buenos Pero no los firman Por la indisciplina Me lo han dicho Es una loquita Vive en la calle Y eso es sumamente importante Porque tú eres un producto Y si una gente Me invertía en ti Tú tienes que dar resultados Entonces tú hacerles saber A que ahora mismo Tú tienes un apoyo Tú tienes un manager No, yo no tengo Ahora mismo Trabajando independiente Yo tengo mi estudio Tengo mi productor Que entre mi productor Y yo Que estamos bregando En lo que se llama Lo musical No tengo una filmada Con nadie Yo estoy trabajando Independientemente Tenemos ahí un equipo No hay que un estudio Guado Porque tú sabes Que estamos por un tiempo Y ahí estamos bregando Ahí en equipo Como quien dice Bueno, tu constancia Y tu trabajo Porque siempre es bueno Claro, tú tener una persona Que te ayude en el camino Un buen manager Una gente que de verdad Cree en ti Para que impulse tu carrera Y tú tienes esa parte positiva Si me dices Que realmente tú eres así Que eres disciplinada Y tal lo tuyo Olvídate que la constancia Eres súper joven Y los estudios Cuéntame Los estudios Bueno, yo lo dejé hasta tercero Sí Pero tienes pensado Retomar los estudios Porque bueno Ahora mismo la música Tú sabes que la industria Es un poco difícil hacerlo Ya tú tienes Par de seguidores Has hecho algunas colaboraciones Pero siempre los estudios Son importantes Entonces ¿Qué piensas hacer la pelucha? Te vas a empeluchar Y comenzar a darle bien duro Debería terminar eso Hombre, nada más te faltaba Un plan B Es bueno tener un plan B Porque ahora mismo En este juego Hay ya muchas personas Entonces uno nunca sabe No, nada más eso Ese estudio Si ella quiere seguir creciendo La música Le va a ayudar por completo El tú poder seguir manejándote En otros escenarios No, como te digo Yo no me cierro Lo de tu diario Porque lo de tu diario Es algo demasiado importante Tú me entiendes Yo realmente no soy bachiller Ahora mismo Por circunstancias de la vida El último año que yo hice Fue cuando empezó la pandemia Que por eso fue que paré la escuela Y de ahí para acá Ya como me he adentrado Me en la música No continué No fue que la dejé Y que dije Y que dije Ya por chelatanería No, yo me planté Pero puede ser que sí Puede ser que sí Que termine ya Para tener Ese paso del bachiller Que es importante Que lo hago Ese capítulo Uno de los jóvenes Tú sabes que tienes Muchas personas Que para ellos Tú eres una inspiración Ahora mismo Porque estás logrando Muchas cosas Que ellos quizás Desean en la vida ¿Qué consejo tú le tienes Para todas esas jóvenes Que ahora mismo te siguen Que quizás te escriben Y ven como tú Estás progresando En la música? Oh, bueno El mejor consejo Que yo le puedo dar Es que no se limiten Que siempre intenten Cosas nuevas Que no se limiten Que cualquier persona Puede hacer lo que sea Llévate de mí Tú puedes pasar De ser así A ser así Con disciplina Y ella habla Habla como urbano Pero se nota Que habla súper bien Lo que pasa Que tú sabes Pero se nota Que tiene buena expresión También ¿Cómo te digo? Yo tengo En ese ámbito Yo tengo una doble personalidad Yo depende de la persona Con la que yo estoy tratando Yo me manejo Depende del tema también Y depende del lugar Si estamos hablando De charlatanería Yo soy una charlatana Ahora si estamos hablando De cosas con coherencia Yo me manejo Como una persona Que no todo el mundo Pueda ser eso Coherente Yo creo que Dios Te ha regalado Muchísimas virtudes Y tienes que aprovecharlas Más ahora Que estás en la música Y que tienes la belleza Porque hay que decirlo Eres muy linda De las chicas Que hemos sentado aquí Creo que eres una De las más lindas Que se ha sentado aquí O sea tienes un punto A tu favor ahí Y con la música Veo que le estás dando bien Yo creo que Tienes que seguir trabajando ¿Tienes algo nuevo ahora? ¿Qué vas a lanzar? Si viene algo nuevo Con Dios delante Con el experimento ahí Una colaboración Con producidera Una psicopatada Más adelante también Viene una colaboración Con Mandrake Un rap romántico Si Dios lo permite Y un par de cositas más Que se están trabajando al paso Te quiero confesar Que me diste duro Cuando me dijiste Lo de tu infancia No sé a profundidad Lo que viviste Pero wow Eso es demasiado De la valentía Y eso deja saber Concha de Dios mío ¿Cuánto tenemos que ayudar A muchos jóvenes En ese proceso? Nos sentamos aquí Criticamos una toquilla Criticamos a fulana Pero no saben Lo que pasan Y lo que viven Y muchas veces De lo que van a escribir Es de esa vaina Porque eso es lo que conocen Y admiro mucho el hecho Ojalá Y te mantengas En un camino derecho Porque si te doblas Y te dejas llevar Por donde no es Fácilmente hasta ahí llegó Y de verdad Que te admiro mucho Por esa valentía No como te digo No hay manera De que yo me doble Ya por inocencia Ni por nada O por fama Porque tú sabes Es difícil Porque como te explico Ya La loquera Sé que había Que la gente de mi edad Quieren vivir Yo como no Dice que la he vivido toda Porque yo soy muy joven Todavía Pero Lo que yo conocí La realidad El lado El lado Bobo del mundo Lo que los jovencitos La mayoría no conocen Yo lo viví Entonces Ahí no hay vida Eso yo no le tengo Amor a eso Y si yo no hice Lo mal O sea Como te digo Si yo no me perdí En esos tiempos Que yo estuve dentro No hay manera De que yo me pierda ahora De que yo conocí Y salí Eso lo iba a decir yo O sea De 12 años Prácticamente todavía Ella no tiene La madurez suficiente Para tomar una decisión De verdad correcta Y ya ella lo tiene claro Ya con eso Ella ganó Porque es muy difícil Tú aceptar Que de verdad Subiste en un mal momento Y tú querer cambiar Y ella ya lo logró Y eso es de valentía Y de verdad A ti te va a ir Muy bien en la vida Tú verás que Dios Te está dando Una segunda oportunidad Y por eso Nosotros te vamos Nos vamos a meter En lo que nos importaba Que yo soy chismosa Te vamos a hacer De verdad Prometernos Volver a los estudios Prepararte más Porque de verdad Siento que Dios Te está dando Una nueva oportunidad Para que tú seas Una joven De ejemplo Y gana más El que perdona Y tú comenzaste bien Porque imagínate Ya estás recuperando La relación con tu padre Y deberías hacerlo Con tu madre Porque esos son Los pilares fundamentales Para uno Eso es lo que Yo estoy tratando El pasito Una cosa de tantos años No se va a remediar Y que tampoco De la noche a la mañana Son cosas que tú Le va entrando el pasito De vez en cuando La visita Le lleva un cariñito Una vaina Agarra ese día ahí Y aunque yo Agárrelo ahí Te está ayudando Porque cuando uno No le guarda rencor A sus padres Independientemente de todo Mejor tú vas a florecer No yo sé Yo creo que Todo lo que yo Fue por el proceso De odio Yo estaba llena de odio No claro Y en la adolescencia En esa edad Muchacha Yo me llenaba de odio Y papi y mami Son un amor Imagínate ella Pero ya tú Ya tú maduraste eso Y ahora todo va a salir Mucho mejor Si haces lo que Isbeli dijo Y quiero Quiero despedirme Diciéndote Yo me imagino Tú haciendo Twice in fucking Tema así mismo Hablando de tu vivencia Pero sin Sin malas palabras O sea Que conecte Con todo el mundo Porque van a haber Muchas personas Que se van a Identificar con eso Y tú Aunque haga música explícita Que yo sé que posiciona Lo puedes ir haciendo Tú dijiste que te gustaba Secreto Yo creo en una Y oye Oye la inspiración de ella Y Secreto Limpio En sus letras Y la gente Se ha identificado por eso Por lo que él escribe Te veo ahí De verdad que sí Llévate de mí No muchas gracias ¿Tú querés decir algo Antes de despedirnos? No está bien Mira pero yo sí Mira 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 Tú sabes que el eslogan De nosotros es Que si tú no estás en la red Tú no estás en nada Entonces yo creo que tú Ahora mismo como que Improvises algo muy Muy leve Pero que menciones algo De la red Y diga el eslogan De nosotros ¿Tú crees que puedes? Si no estás en la red No estás en nada Ajá Vamos a ver Si no estás en la red No estás en nada Es el eslogan Ese es el eslogan Dale Señor Ya vamos a poner Improvisado Y improvisado Claro Claro tú tienes que Demostrar aquí No está bobo eso Espérate Es una vaina Espérate Lo que tú sentiste aquí Si no estás en la red No estás en nada Qué sé yo Yo soy la peluche del movimiento No sé Una vaina rara Dime tú Y qué sé yo Que yo te voy a improvisar aquí Así así Oye Yo soy la peluche del movimiento Si tú quieres ver Yo te lo entro Ay Dios Pero yo te voy a improvisar Más que yo A verme de aquí Esa es la artista A verme Yo no voy a ir aquí Mi amor Tú no vas a ir No, no, no 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 Bienvenidos a En la Red